Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Manzano y en este video vamos a ver una pequeña, un pequeño clip de una película, The Adventures. A veces la gente te dice que tienes que ver películas en inglés. Yo se lo he dicho a mucha gente, pero en realidad puede ser algo frustrante porque cuando no sabes mucho inglés y estás escuchando a la gente a hablar en un programa de televisión o una película, a veces hablan tan rápido que es difícil entender bien porque unen mucho sus palabras, ¿verdad? Y yo lo sé porque así hace muchos años yo empecé, se me hacía difícil. Cuando ves los subtítulos lo entiendes mejor o ves las palabras separadas, pero cuando las dicen juntas es otro rollo, ¿verdad? Y lo que necesitas hacer es concentrarte, necesita este tipo de cosas, necesita toda tu atención. Y así vas a entrenar tu oído mientras más lo hagas. Pero en este ejercicio te voy a explicar de qué estoy hablando, te lo voy a traducir y te vas a dar cuenta que no es tan difícil, solamente requiere tiempo, práctica y que desarrolles tu oído. ¿Está bien? Bueno, pues vamos a empezar con esta clase en caliente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡El me ask you this one time what master do you serve master do i serve what am i supposed to say jesus you're from earth not from earth i'm from missouri so you're not with thanos with thanos no i'm here to kill thanos he took my girl away who are you we're the avengers man everybody stay where you are chill the f out everybody stay where you are chill the f out todo el mundo quédense donde están y tranquilícense everybody stay where you are manténganse donde están y luego dice chill the f out chill quiere decir tranquilo verdad chill bueno cuando dice la gente chill out tranquilo verdad pero aquí dice chill the f out entonces no solamente dijo chill out the f eso lo aumentó es como un insulto esa f es para f u c k nada más para que sepan this one i'm gonna ask you this one time i'm gonna ask you this one time i'm gonna ask you this one time do we have a problem tariff una vez i'm gonna ask you this one time where is gomorrah where's gomorrah where's gomorrah su novia donde está gomorrah yeah i'll do you one better who's gomorrah i'll do you one better who's gomorrah i'll do you one better who's gomorrah yo te voy a hacer una pregunta mejor quién es gomorrah do you want better esa es una buena expresión que quiero que se aprendan ya se las mostré en otro vídeo hace mucho tiempo es cuando dices te tengo algo mejor todavía en este caso qué es lo mejor están hablando de una pregunta i'll do you one better te tengo una mejor pregunta who's gomorrah i'll do you one better why is gomorrah y él dice i'll do you one better why is gomorrah yo te voy a hacer una mejor pregunta por qué es gomorrah eso supuestamente era una una parte chistosa i'll do you one better why is gomorrah tell me where the girl is or i swear to you i'm gonna french fry this little freak tell me where the girl is where i swear to you i'm gonna french fry this little freak tell me where the girl is where i swear to you i'm gonna french fry this little freak tell me Dime dónde está la chica o te juro que voy a freír a este little freak. A este pequeño freak quiere decir como es el hombre araña. Freak es como un monstruo, una abnormalidad, algo anormal, una mutación. Vamos a hacerlo. Tú le disparas a mi amigo y yo le disparo a tu amigo. I'll blast him. Let's go. Vamos. Se usaron dos palabras, shoot y blast. Tú le disparas a mi amigo y yo voy a hacer blast. Blast es porque su arma es más poderosa que la que él tiene. Yo lo puedo soportar. Yo podré soportar el blast. No, he can't take it. She's right. You can't. Y ella dice, no, he can't take it. No, he can't take it. No, él no podría sobrevivir eso. Y dice, she's right. You can't. She's right. You can't. Ella tiene razón. No puedes. No podría sobrevivir ese blast. All right. Let me ask you this one time. All right. Let me ask you this one time. Let me ask you this one time. Okay. Ahora permíteme a mí hacerte esa pregunta una vez. What master do you serve? What master do you serve? What master do you serve? ¿A qué amo le sirves? What master do you serve? What master do I serve? What am I supposed to say? Jesus. What master do I serve? What am I supposed to say? What am I supposed to say? Jesus. What master do I serve? What am I supposed to say? Jesus? ¿Que a qué amo le sirvo? ¿Qué se supone que debería de decir Jesús? You're from earth. You're from earth. You're from earth. Tú eres del planeta Tierra. Date cuenta que lo dice tan rápido. Puedes escúchalo una vez más. Lo dice tan rápido. You're from earth. Y se une tanto que dice you're from earth. Se escucha, parece una palabra, parece que todo está, una palabra diferente, ¿verdad? I'm not from earth, I'm from Missouri. I'm not, pero lo dijo tan rápido. I'm not from earth. I'm not from earth. I'm not from earth. I'm from Missouri. I'm not from earth, I'm from Missouri. Yo no soy del planeta Tierra, yo soy de Missouri. So you're not with Thanos? So you're not with Thanos? Dice el hombre araña. So you're not with Thanos? Que tú no estás con Thanos? With Thanos? With Thanos? With Thanos? Con Thanos? No. I'm here to kill Thanos. No. I'm here to kill Thanos. I'm here to kill Thanos. He took my girl. Wait, who are you? 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 Se llevó a mi chica. Un momento, espera. ¿Quiénes son ustedes? We are the Avengers, man. We are the Avengers, man. Que nosotros somos the Avengers. Boom! Se acabó el caldo. Amigos, suscríbase a este canal si no lo han hecho. Deja un like si te gustó este video, obviamente. Y si quieres más videos como estos, déjame un mensaje. Quiero saber. ¿Sabes? Eso es todo y nos vemos en el video que sigue. No falten. ¡Suscríbete al canal!